El Gran Canaria 8 Butter Kiteboarding Festival, uno de los mayores festivales de kitesurfing de Canarias, celebrará su segunda edición del 7 al 16 de junio en la playa de Vargas en Agüímez. Tras el éxito de la pasada edición, donde se reunieron casi un centenar de competidores procedentes de diferentes países de Europa, este año el festival pretende posicionarse como una de las grandes citas dentro del circuito internacional del kitesurfing. Un festival que albergará diferentes competiciones nacionales, regionales y mundiales. El desarrollo de campeonatos y pruebas open autonómicas, nacionales, europeas y mundiales entra dentro del plan de dinamización, promoción y difusión del kiteboarding en Canarias promovido por la Federación Canaria de Vela y los clubes asociados. Desde Agüímez, desde el municipio de Agüímez, en este caso como alcalde, todo el orgullo de recibir esta primera prueba mundial en nuestro municipio y agradecer tanto a Turismo de Cabildo como a Deporte, así como a Omar y Manuel, esa apuesta y esa decisión que sea en nuestro municipio. La playa de Vargas en Agüímez se ha convertido en un lugar idílico para la práctica de este deporte no solo para los deportistas canarios, sino también para los deportistas del mundo. El municipio de Agüímez y la playa de Vargas volverán a convertirse en el epicentro del kitesurfing mundial.